Perdóname, adelante mi tucas Como tucas, con la cancióncita en vivo, seguimos avanzando, dice De conductor a guitarrista Cada vez que pienso en ti, me dan ganas de llorar Nuestro amor tan lindo, único en el mundo, no se puede terminar Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío, no quise ofenderte, ya no vuelve a suceder Amor perdóname, estoy arrepentido Jugué con fuego y mira, estoy ardiendo en él Amor perdóname, nunca me dejes, no Que yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Y perdóname, chiquitita, ya no vuelve a suceder Con patuca Así es Y toquen a Mileti Ahora sé que sin tu amor, nada importaría ya El error fue mío, no quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname, estoy arrepentido